La imagen que vemos aquí ha sido moneda corriente en las últimas semanas. Autos completos consumidos por las llamas, o casi completos en este caso, con alguna que otra parte pequeña del vehículo que no fue alcanzada por las llamas. En este caso aquí, en Álvarez de Jontes, al 1400, este volvá en Boyac, se prendió fuego cerca de la una de la mañana. Martín Acedo, su dueño, lo había dejado estacionado aquí, ¿dónde está? Sobre la vereda, en el ingreso de su garage. Aparentemente, por las pistas que tiene la comisaría primera, quien investiga el caso, habría sido intencional. Hay un encendedor tirado al lado del vehículo, lo que hace presumir que esto ha sido de manera intencional el incendio de este vehículo. Están analizando las cámaras de seguridad, han hablado, por supuesto, con el dueño y están tratando de ver quién es el culpable de estos daños que ha recibido este volvá en Boyac. Esta madrugada, cerca de la una de la mañana, aquí en calle Álvarez de Jontes, al 1400.